Vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción tus cumpleaños Vamos a decirte con amor que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida te faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le rían a tu padrino? Que el de ver que ella tenía con su aijada Que los de embarcamiento lo rezaban Reconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad Vamos a abundar esta canción y te deseo mucha felicidad Porque con todos y con tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Bendición de mamá, bendición de papá Que la vida te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Amén.